De los grandes éxitos de la buena salsa dedicada para ustedes que hoy nos acompaña El tema se llama David Sedeño y su orquesta Amándote, que rica te ves ¡Vamos a bailar! Amándote Amándote, amándote Cuando te conocí Tan bella y diferente ¡Vamos! Amándome lentamente Besándome lentamente Tocándome profundamente Cuando me hacías el amor Yo sentía tus deseos Yo andaba sentí en tu cama Tu arrodillada que a mi lado Amándome por todos lados Sentándome Para mirarte a ti Amándome ¡Qué rica te ves! ¡Qué rica te ves! Vamos a dedicar ese tema Para los niños con Catornillo y Tomé Interactivo en Chimayá En la Cagamaya Chicos de la Sur 13 Borlín de la Salsa Lagarto Línea 2 Iñaki Y su niño del... Del mi niño El Tornillito Échale pajitos generales de la salsa Sentándome Dedicada para la banda que nos acompaña Al día No vine en carro, me vine en Rai Simplemente apoyando a movimientos De apoyar a Rolly Pink ¡Qué rica te ves! Para el tanque y Lalo Para mi pequeña Addison Alejandra y Nicole Parándome Ajá Para amarte a ti Me acostaste de nuevo en tu cama Ya no digas de nuevo en tu cama Para los niños con Catornillo y Tomé Interactivo en Chimayá Chicos de la Cagamaya Orlín de la Salsa Lagarto Línea 2 Iñaki y su niño El Tornillo Mi madre me vio nacer Mi barrio me vio crecer Todos mis dejados los temas Tus camaras desaparecer Toda la gente de los Buenos Aires Venga la Salsa Venga la Salsa Dílse De nuevo a mi lado Suplicándome Déjame amarte yo a ti Sientándome Para mirarte al día Así se llama Amándome No es un moto ni mucho menos coca Solo son los niños Andasmas Cuantas bases Y morritos y maña L.S. Bolsas Doncina Parándome Maldita Morsa El famoso Escamilla Para amarte yo a ti Me acostaste de nuevo en tu cama Te arrodillaste de nuevo a mi lado Suplicándome Déjame amarte yo a ti Déjame amarte yo a ti Déjame amarte yo a ti Y dice Esa es la Salsa Bajitos generales de la Salsa Vamos a verlo sabroso Quiero mirarte yo a ti Quiero mirarte a ti Ajá Ahí está para el gato y el chino Sonando Alexis y el ferra Llamas para coger de parte de Yacel Organización de ellos maravillas de San Lucas y Pemajalco Fue una maravilla Quiero mirarte a ti Vámonos Quiero mirarte a ti Llegamos los activos ese A Puligón Para los chicanos Para toda la banda Al cole sin rumbo Y Yugo Dines El famoso Puligán Matos Oliese Para el Filipe y Niña Chucho Dos cabinas y la banda sonidas Vámonos Amándote, amándote, amándote Inigualables interactivos Y para allá Como se apeteca con el celular Ya Como dicen Como dicen Inigualables interactivos Y para allá Únicos y originales Como el rey de Jorvin en México Esa es la salsa ¿Cómo dicen? Se llama Quiero mirarte a ti Ajá Oye, pero qué sabor Se veía tu cara De manera tan divina Que me dabas cosquillas Así se llama Centro de mi vida Quiero mirarte a ti Amándote, amándote, amándote Quiero tenerte a ti Échame otra, ¿vale? Amándote, amándote Otra Tú me pides que te quiera Que te ame de tal manera Que te muerdas del ombligón Yo como un loco Te pido lo mismo Grito Amándote, amándote, amándote Vámonos, rey de Jorvin Quiero mirarte a ti Oye Sale Amándome 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 Yo con el bobo y la mujer dormida Los chicos escandalosos Reportándose en tu cabina Ahora el bello Norma, Karina y Pepe Santa María, rayos Hoy con Rale Piste, corazón Así se llama A ti, amándome, tanto que no existía Con esa gracia que te hice ría Otra noche de mi vida, amándote así Con ese tema le cedimos a los interactivos, Chihuahua Amándote, amándote, amándote Para el móvil y querido finche A seis, para los niños de la Sol 13 Pero mira qué sabores Allí están mensajando a los inigualables interactivos, Chihuahua Y sus cuaduras Así son, ¿eh? Famosos, famosos Quiero mirarte a ti Ajá Amándote 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 Vamos a decir Se ve ya tu cara de manera tan divina Amándote Que me dabas cosquilla en el centro de mi vida Quiero mirarte a ti A ti, mamita Quiero tenerte a ti Amándote Y tú me pides que no se rompañe el patio Toda la gente que ya está gozando el abrazo Toda la gente de Santa María Tarasillo Te pido lo mismo, grito Amame a mí Amándome Amándome, amándome Una de las femas para hacer de Cereza Ocasión, gracias Seguimos adelante, mil gracias a esta banda Que está gozando Bonita salsa, eh Múmeros, estamos bailando Dedicando a nuestros temas A toda la gente Que ya nos acompañan en esta noche En sesiones para dar un saludo de coraza A toda la gente ¿Qué les agradece si nos chingamos una matancela?